Hola a todos y bienvenidos a la UNED Barbastro. Comenzamos, como ya es habitual, haciendo un breve repaso a las últimas actividades realizadas. El Pleno del Patronato de la Fundación Ramón J. Sender, entidad gestora del centro de la UNED Barbastro, aprobó el pasado 26 de octubre el presupuesto y plan de actuación para 2017, que se mantiene sin incremento con respecto al año anterior. La apertura de curso es el acto por el cual se declara inaugurado oficialmente el año académico y constituye el evento más solemne de la universidad. La UNED Barbastro realizó la apertura del curso 2016-2017 el pasado miércoles 26 de octubre, con una gran afluencia de público y autoridades. La ceremonia se abrió con la presentación en vídeo de la memoria del curso anterior y prosiguió con la elección inaugural, la segunda boda del rey Fernando, un complejo asunto de Estado, a cargo de Guillermo Fatás Cabeza, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza. Posteriormente se hizo entrega de diplomas a una representación de los alumnos que finalizaron sus estudios en este centro y tras la intervención de los representantes de la Fundación Ramón J. Sender, el vicerrector de profesorado y vicerrector primero de la UNED, Ricardo Mayral, abrió el nuevo curso académico. El acto finalizó con los asistentes cantando el famoso himno universitario Gaudeamos y Guitur. La Universidad de la Universidad de la Experiencia inauguró también su curso académico en las tres sedes de Barbastro, Fraga y Sabiñanio. Gracias, gracias también al director, como decía, también de que hay interés, en la ciudad hay interés por seguir estos cursos, por seguir en la Universidad de 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 la Universidad. Agradecí. 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 el ciclo de cine debate está teniendo muy buena acogida con una asistencia constante y una gran participación en los debates posteriores el lunes 24 de octubre se emitieron y debatieron las películas where the heart is en barbastro y les femmes de chichetas en fraga esta última cuya traducción a nuestro idioma sería las chicas de la sexta planta es una película francesa dirigida por philippe luguet sobre las españolas emigrantes a francia como empleadas de hogar en la década de los años 60 película que será emitida también en barbastro el 14 de noviembre os ponemos a continuación el tráiler y c'est fini les bretons maja suzanne aujourd'hui tout le monde en espagnol a son service el tráiler es para los patrónes, ¿no? 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 el tráiler es para los patrónes, ¿no? ¿no? el tráiler es para los patrónes, ¿ Buenos días, señor Joubert. Ah, bonjour. Bonjour, Luis, je no me fui jamais sortie de mi provincia. Lo que él aime, c'est... C'est ce qui brille, c'est... C'est parisien, c'est élégante. Je me suis trompée. De l'aider par un patron comme les autres. Mais je te dis que j'ai été dîner chez les Espagnols du 6e État. Mais arrête de dire n'importe quoi ! Mais tu crois pas que je vois qu'il y a quelque chose qui se passe ? Bonjour, mesdames. Comment est-ce au 6e État ? Avec le bon espagnol. Le patron doit rester chez le patron. C'est la première fois que j'ai une chambre à moi. Si vous saviez que je me sens libre. Si estás pensando en matricularte, aún tienes tiempo, porque la universidad ha prolongado el periodo de acceso a sus grados y másteres oficiales, cursos de acceso, idiomas y determinados cursos de formación permanente, hasta el próximo 8 de noviembre. Recuerda que la matrícula se realiza online a través de la página web de la UNED, pero si lo prefieres, puedes acercarte al centro de Barbastro o a sus aulas en Faraga y Sabiñanigo y te ayudaremos en su realización. El programa Estudiar con Eficacia, diseñado para ayudar a los estudiantes en su aprendizaje, ha finalizado el primero de sus talleres, denominado Organízate, Asimila y Comprende Mejor la Información, y se prepara para su segundo taller, que tratará sobre las herramientas virtuales en la UNED, y se llevará a cabo el 2 de noviembre en Sabiñanigo, el 3 en Fraga y el 4 en Barbastro. También en noviembre, concretamente los días 4 y 5, comienzan las Sextas Jornadas de Derecho Constitucional, coordinadas por la profesora tutora de Derecho Constitucional Sol Otto Libán y el secretario general de la Fundación y Letrado de las Cortes de Aragón, José Tudel Aranda. El programa de actividades sobre la Guerra Civil Española continúa con su ciclo de cine. Tras la emisión de las películas La prima angélica y La caza, el próximo 31 de octubre se emitirá la película Surcos de José Antonio Nieves Conde, considerada por la crítica como una de las mejores películas de la historia del cine español. Y continuaremos el 7 de noviembre con el documental Las fotos de nuestra vida, dirigido por Antonio Lachos y producido por el Centro de Migraciones de Aragón. El 11 de noviembre se llevará a cabo el taller Historia, Métodos y Técnicas de Trabajo, con el que se pretende ayudar a los estudiantes a perfeccionar las técnicas de trabajo en el área de Geografía e Historia. El taller, de cuatro horas de duración, será eminentemente práctico y podrá ser seguido online a través de Avip. Del 25 al 26 de noviembre tendrá lugar en Barbastro el taller El comentario de la obra de arte, en el que se pretende introducir a los estudiantes en las estrategias básicas para realizar el comentario de obras de arte, con metodología y recursos. Además, incluye una visita al Museo Diocesano de Barbastro Monzón, en la que se realizará una práctica sobre una de sus obras. Este taller estará impartido por la doctora en Historia del Arte, María José Navarro Bometón. La caligrafía se define como el arte de escribir con letra bella, artística y correctamente formada. Pero la caligrafía no es solo eso, es una actividad a medio camino entre el gesto artesanal y el arte, ofreciendo infinitas posibilidades de creación. De esto y mucho más nos hablará Ricardo Vicente Placet, calígrafo de profesión, en el curso Iniciación a la caligrafía histórica, las escrituras en la época de Miguel de Cervantes, que tendrá lugar en la UNED Barbastro del 21 al 30 de noviembre. Aprender jugando. Esta es la premisa de la gamificación, término anglosajón que Sebastián Deterdink definió como el uso de las mecánicas de juego en entornos ajenos al juego. Hoy en día la gamificación supone una potente herramienta didáctica, permitiendo al profesor diseñar unas clases diferentes, utilizando distintas mecánicas de los juegos para lograr que los alumnos estén más motivados para aprender. Y de esto precisamente nos hablarán Jaillone Pozuelo y Javier Espinosa, ambos Premios Nacionales de Educación 2015, en el curso Gamificación Educativa, que se desarrollará en el aula de Fraga de la UNED del 11 al 26 de noviembre. El Centro de Barbastro abre convocatoria para una beca de colaboración de apoyo en las áreas de Derecho y Políticas, para el curso 2016-2017. Las funciones principales a desempeñar serán, por un lado, coordinar el funcionamiento del Club de Debate del Centro de la UNED de Barbastro y, por otro, servir de apoyo a los estudios de esta universidad, en particular en los grados de Derecho y Políticas. Los interesados deberán estar en posesión del título universitario de licenciado o graduado, preferentemente en Derecho, Políticas, Periodismo o Ciencias de la Información. En la web del Centro, unedbarbastro.es, podéis encontrar las bases de la convocatoria con las instrucciones para la presentación de solicitudes, pero recordad que el plazo termina el 4 de noviembre. Y esto ha sido todo por hoy. Les dejamos con nuestra sección, los libros de Valentina, esta vez con la novela A sangre y fuego, héroes, bestias y mártires de España, de Manuel Chávez Nogales. Esta novela se incluye, además, como parte de las actividades del programa sobre la Guerra Civil Española, ya comentado en este espacio. Antes de finalizar, les recordamos que pueden ampliar esta información y el resto de contenidos del magazine en nuestra página web unedbarbastro.es. Nada más por nuestra parte. Disfruten del día. ¡Gracias! ¡Gracias! Manuel Chávez Nogales Manuel Chávez Nogales se definió a sí mismo como un intelectual liberal. Manuel nació en Sevilla en 1897 y murió en Londres en 1944. Él era periodista y escritor. En A fuego y sangre es un libro de 11 relatos que los escribió en París al año siguiente de haber comenzado la Guerra Civil Española y ese mismo año se publicó en Chile. En España tardó mucho tiempo en editarse, ya era 1993. Dentro del suelo español, dos ideologías, las dos foráneas, prepotentes y ambiciosas, utilizan el fuego cruzado para medir sus fuerzas y resolver sus diferencias, devorándose como fieras los unos a los otros y, en medio, el español desarmado. Porque durante la guerra todo es confusión y oscuridad y se pierde la capacidad de distinguir y florecen todos los instintos más profundos y más animales, sin miedo a recibir sanción alguna. La violencia no engendra mundo común, sino que lo destruye. A Manuel Chávez Nogales no le hacía falta imaginar para hablarnos del horror de la guerra. Simplemente con mirar, oír y contar la realidad de lo que estaba sucediendo era suficiente para mostrarnos héroes, bestias y mártires. Porque estas historias de azafuego y sangre no son una mera crónica informativa, sino que es una reflexión de la miseria, del horror, de la crueldad y del sufrimiento del ser humano. También estas historias son ejemplarizantes y tienen un toque de llamada para la sociedad. Manuel Chávez Nogales era partidario del diálogo de la paz y de la libertad. Y estos relatos son una defensa de la libertad en pleno combate. ¡Suscríbete al canal!